Bueno, queridísimos, para la próxima canción tengo el placer de presentarles desde Chile a la señorita Mon Laferte. Cansado de buscar y herido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución midiendo cada peso retorcido en mi interior librándome de miedo sin deudas del ayer para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, nunca estuve así de contento y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío Amor, como negarme a tu caliguo abismo Amor, sentir el narcótico suave y fragante Amor, puede hacer polvo el diamante 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 Buscaba sin saber Lo que encontré en tus brazos Me había resignado A una vida en soledad Sin pena ni pasión Y en eso apareciste Y todo cambió Me fui acercando a vos Con suma precaución Midiendo cada paso Retorcido en mi interior Vibrándome de miedos Y de deudas en ayer Para intentar de nuevo Volver a querer Me entregué y no me arrepiento Mi vida cambió desde este momento Y hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo Amor Amor Cierro los ojos y salto al vacío Amor Cómo llegarme a tu cálido abismo Cálido abismo Amor Sútil, narcótico, suave y fragante Amor Amor Puede hacer polvo el diamante Amor 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 Puede hacer polvo el diamante Amor 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 Amor